el comentario acerca del i5, perdón, 3570 con una gráfica 1660 Ti, ¿bien? Y ya vamos a dejar este video, este comentario, como para ir cerrando el video, ¿bien? Bien, estoy teniendo problemas, no me está cargando, así que bueno, después, sobre el final, dejaré el nombre, básicamente. Lo que voy a hacer es que voy a dejar, ya le digo, no conectado, ok. Bien, esta persona me preguntaba si se puede poner una i5, 3570 con una i7, perdón, una GTX 1660 Ti. Como poderse puede, el caso es que yo estuve viendo el rendimiento de ese, justamente esa combinación, ¿bien? Y el rendimiento es variable, ¿bien? En juegos que no son CPU dependientes, o sea, en juegos donde los juegos tiran más de la gráfica que del procesador, esa combinación iría bastante bien, de hecho, porque en el procesador quedan un 80% y la gráfica llega incluso hasta el 100%, 100% de uso, por lo tanto, no hay, en ese caso, no hay cuya botella, ¿bien? Pero en otros juegos, como por ejemplo, Battle Fight, o en este caso, Repton Redemption, o incluso algunas versiones de Call of Duty, bien, algunos Call of Duty, algunos COD, ¿bien? El consumo del procesador se dispara al 100% y la gráfica llega a un 60%, un 70%, ¿bien? Ahí tendrías un botel de nec, ahí tenés un cuello botella, en este caso, precisarías más procesador, en ese caso, precisarías más procesador para llegar a la gráfica al 100%, pero en este caso son casos puntuales. Si tú vas a hacer un ensamble pensando en jugar a muchos juegos, o jugar a muchas cosas, y dentro de ellos vas a encontrarte con alguno de estos juegos que son más epodependientes, bueno, es algo válido, es una combinación válida, pero si tú lo que, tu idea particularmente es tener, justamente, esto es tener esa gráfica, y jugar al máximo con esa gráfica, ¿bien? No, realmente no va a funcionar, ¿bien? Yo soy, si pretendés únicamente jugar juegos AAA, ¿bien? En este caso, ya hay juegos como Battle 5, Battle 5, Battle 5 1, ¿bien? One, en este caso, Call of Duty, en este caso, la mayoría de Skull, este juego que les dije recién, Red Dead Redemption, y otros juegos, ya le digo, la mayoría de los juegos AAA, ¿bien? Como Tomb Raider, Resident Tomb Raider, o cualquier juego de Tomb Raider, esos son juegos muy CPU dependientes, ¿bien? En ese caso estamos hablando de que son juegos que necesitan un procesador bastante poderoso. En este caso, lo ideal sería un procesador Core i7, de esa misma generación, por ejemplo, un 3770, o un procesador más actual, ¿bien? Como un Core i5 de sexta o sexta generación, o un Core i3 de novena o de décima, ¿bien? Son procesadores que tienen más potencia, ¿bien? Que, ya le digo, un Core i3 es un Core i5 de hace 10 años, ¿bien? 6 años, 10 años atrás, ¿bien? Pero eso sería lo ideal. El detalle es que si tú te puedes compararles, esto es una, una, a tono totalmente personal. Si a día de hoy tú te puedes comprarle 660 Ti, ¿bien? La puedes comprar, comprala. La mayoría de los juegos te va a andar bien. Va a haber en algunos juegos donde vas a apreciar más procesador, ¿bien? Y tu procesador se va a quedar un poco corto, ¿bien? Pero a futuro tú tenés una buena gráfica y cuando vayas a actualizar, ¿bien? O puedes comprar un procesador, en este caso, para la misma placa que tú tenés actualmente, ¿bien? O puede ser un Core i7 de esa misma generación y te va a andar un poco mejor. O puedes comprarte, a futuro, puedes comprarte otro kit, ¿bien? Como sería procesador, memoria, RAM, ¿bien? Y ya tenés una buena gráfica, ¿bien? Es así, a día de hoy vas a poder jugar a muchos juegos bastante bien, a 1080p, incluso un poquito más también. A 1080p, a 60 cuadros, incluso un poquito más. Y en algunos no. O sea, va a haber en algunos una cantidad de juegos triple A. El tal es eso, muchas veces la gente compra una gráfica o compra una computadora para jugar a juegos triple A, ¿bien? Entonces, si tú lo que compraste para jugar a juegos triple A, no va a ser una buena combinación. Pero si tú pensás para jugar a muchos juegos en general, juegos en otras épocas, y juegos que quizás no son tan dependientes, esa combinación te va a ir bien, ¿bien? Va por tu lado. O sea, ¿hay cuello botella? Sí hay cuello botella en aquellos juegos que requieren más procesador. Hay cuello botella, sí. Pero no en todos los juegos, sino que en algunos. ¿Bien? Más o menos. Igualmente, el detalle con el cuello botella también es que es... El cuello botella es... En este caso, tú podrías bajar un poco la resolución o tocar algunos parámetros en el juego, ¿bien? Que haría que consuma menos procesador, y cuando consuma menos procesador, entonces va a subir el consumo de... O sea, la gráfica va a estar un poco más solgada. ¿Bien? Vas a resignar un poquito de calidad, seguramente en el juego, pero vas a tener un consumo de... O sea, más que de calidad, capaz que de resolución, ¿bien? Toquetear algunos parámetros es una cuestión de ver el juego, toquetear parámetros para que el consumo procesador baje, entonces te permita que la gráfica se usa al 100%. ¿Bien? Eso suena a la cuestión. El detalle con el cuello botella es que es discutible. El cuello botella es muy, muy discutible, realmente. Porque el detalle es eso, es que tú tocando parámetros en los juegos, siempre puedes bajar el consumo de procesador o puedes bajar el consumo de gráfica. Entonces, no es algo tan exacto como decir, mirá, hay cuello botella o no hay cuello botella. ¿Bien? Y bueno, ahora sí, nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego.